Nuevo campeonato y las ilusiones auriazules se reconstruyen. Los Pumas inaugurarán el torneo Apertura 2014 ante los Gallos Blancos del Querétaro, razón suficiente para reafirmar los objetivos de cada seis meses para uno de los equipos grandes del balompié nacional. Te digo que la meta sigue siendo la misma para Pumas, siempre va a ser estar buscando los primeros lugares, estar buscando la liguilla, estar buscando el título, son los objetivos claros para nosotros. Haber mantenido la base del torneo anterior fue fundamental para José Luis Trejo, quien ve a un equipo con fortaleza mental y ánimos de sumar sus primeras tres unidades. El hecho de que prácticamente es el mismo grupo, pues yo creo que eso te da la confianza para tener un buen arranque, eso es lo que esperamos, arrancar bien, iniciar con un triunfo sería importante para después tener en casa a Guadalajara. Satisfecho con sus pupilos, el estratega aseguró que esta base logrará los objetivos trazados no por sus individualidades, sino por su juego en conjunto. Exactamente, esa es la idea, tener un grupo, el trabajo de grupo, el trabajo de equipo es lo primordial para nosotros, ese va a ser el sello sobre todo y con la actitud que siempre ha tenido este equipo. Nosotros vamos a ser competitivos, nosotros queremos ser competitivos, somos un equipo que siempre ha tenido esa característica, vamos a competir y nosotros tendremos que ser de los equipos protagonistas, con el grupo que tenemos, con el material que tenemos, que es el grupo adecuado porque así lo escojimos. Gracias.